¡Hola, bebés! Estoy otra vez comenzando a grabar con la bonita cámara, como usted lo está viendo. Vamos a ver si sale este vlog, a ver si no sale mucho, porque ustedes saben que a mí no me encanta grabar con la cámara. El pedo está así, la verdad, yo sé que no lo saludé con tanta emoción, la verdad, tanto como que aguitada, como que acá y acá. Les voy a platicar el contexto rápido y sintetizado. El pedo está que hoy es jueves de Semana Santa, le decía hacer un vlog de Semana Santa, pero parece que amaneció la cosa y dijo, no lo sé, preciosa, no lo creo, para ti no va a funcionar. Para empezar, miren, son las 1.35 de la tarde y el foto apenas apareció. ¡Ábrele, güey! ¡Ay, estúpida! Apenas apareció el foto. Estoy muy molesta, pero es una razón principal. ¿Qué crees? ¿Qué? Me bajó. ¡Ay, justamente! Pues ya qué. Pues me bajo, chiquillos. En plena Semana Santa me bajo. O sea, les platico también que me estoy haciendo un rejuvenecimiento vaginal. ¡Eh, qué! Puede ser la vagina más pequeña, todo te pique sus alrededores, preciosa. La gente no va a andar soportando. No quiero mensajes de hola perdida. No quiero de cómo estás, te invito a cenar. No, preciosas. Aquí de puro viaje para arriba y estamos viendo. O sea, estamos calculando realmente esa situación. Y pues bueno, total. Así pues el gran cólico, la gran sangración, la gran jota que no más nada. Se supone que a las 11 de la mañana, yo trabajé hoy, se supone que a las 11 de la mañana nos íbamos. Pues no creo, preciosa. Ya van a ser a las 2 de la tarde y apenas nos vamos a alargar. Entonces, contexto. Estás contextizado esta situación. Pero bueno, esperemos que sea una buena Semana Santa. Ahora me van a acompañar, después de todo este drama mañanero, me van a acompañar a Playa Novillero. Que es una de las extensiones de playa más grandes del mundo. Y creo, si no me equivoco, es de Latinoamérica la número 1. De todo el mundo es la tercera. Si no me equivoco y no vayan a empezar a chingar. Porque la neta, no lo estudié. Sé que es la de las más grandes del mundo, más no sé qué número sea. ¿Ok? Y pues obviamente está aquí en Nayarit. Y está muy padre, está muy perra. Mi amiga la Carlos es de allá. Entonces, claro que sí. Más a huevo que sin ganas, me ofreció su casa. Entonces, me voy a quedar en su casa. Este, que es la pareja de la Carlos. Y pues, acompáñenme a esta gran historia. Yes. No llegamos, bueno, no llegamos. Casi, ¿verdad? Ni te había presentado ellos. Ellos soy yo. Ellos son. Él y su bigote, no, no es cierto. Es mi compa, mi compa. ¿Ya ves que ya te conoces, Joto? Mentiras. Este, este es la Sergio. Y él, no, no es de aquí. El que es de su marido. Mira. Ah, una bañadita y ya quedó. Y una bañadita y para mi mamá ya ganó. No está solita. Pues, el Carlos es de acá. Su domina es de acá. Entonces, ya vamos llegando. Vamos a llegar. Ahorita están en un botanero, ¿no? Están en el gran botanero. Y pues, vamos a... Bueno, pero si no saben, y si no saben, si no conocen a la gente de Nayarit, el botanero, explícales a hermana que es el botanero, basically. Hermana, pues, es un lugar donde vas a ir a comer y a ponerte bien borracha. O sea, básicamente te venden la cerveza y la comida te la regalan. ¿Qué dicen tú? Pinche cerveza, hasta su madre de cara. ¿Vale la pena? Depende del lugar. Este, pero estamos a la cuna del Gran Marisco, así que claro que debe de valer la pena. De hecho, los famosos botaneros iniciaron aquí, si no me equivoco. ¿Sí, Edan? Sí. Aquí es donde dicen que están los buenos. Estas aguas son muy famosas. Estamos por las ranchereadas. Acabamos de pasar San Felipe hasta acá. Y... Mira. Estas animales. Ajá. Aquí las grandes, ajá, las grandes personalidades tomándose sus trucos, la raza, y todo el show. El hombre se me quedó viendo. Acá más hombres, carros, y todo el truco. Y al rato tú, ¿Quién es esa vieja? Este, pero ya, vamos a llegar y ahorita les platicamos cómo está el escándalo. Como quiere que sea, bienvenidos a Tecuala la Orgullosa, donde viví feliz. Es que no me hallo, chiquillos, la neta, con esta madre. Yo todavía como que ando figurando cómo hacer el gran truco. Sinceramente. Aquí es la gran plaza de Tecuala la Orgullosa. Aquí, viendo la raza, cotorrear. Precioso, quítate la verga porque te apachurro. Quítese la verga. Quítese, quítese. Me tocaba a mí. Este, como quiera que sea. Quieras o no, dijera la rasputia. Llegamos a nuestra primera parada y fue este botanero que se llama La Escondida, si más no me equivoco. Ahí estaba yo haciendo la gran pose, tomando unas bonitas historias para mi Instagram, porque la verdad la vista estaba increíble. Y ahí fue donde nos vimos con mi amigo Carlos. Madame Sasu, ¿eres tú? Te ves bien, bebé. Gracias. El más amor y ni modo. Presento los camarones a la cucaracha. Uf, mis favoritos. Cevichito, pescadito, aguachile de camarón verde. Así se le dice cuando está crudo, camarón cocido. Aquí estamos en la gran preparación del truco, pero nos cayó un gran escándalo. Chéquense bien, chéquense bien a este tipo de las botas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No debía haber. No debía haber. Me he encontrado. Me he encontrado pronto. Me he encontrado pronto. Ay, que mitos era. Deja de ser de por acá. Se sabe que este video no es para los infantes, así que si usted tiene un infante en casa, omítalo, dígale que se vaya a dormir, porque no queremos que luego se ataquen. Sí, por eso. No te ha genial a mí, para que no estuvieran dando lata de que acá la traen la peda y todo el truco. Porque ejemplo de niños yo hoy no soy. Hoy no soy el ejemplo de nadie, sinceramente. No me represento ni a mí misma ni en los próximos cuatro días. Qué... Por nada. Salud por eso. A ver, échotela. ¿Por qué? ¿Por qué se lo llevaron? Por culpa de nosotras. ¿Por qué? Resulta que entró un policía. Ajá. Y que, y que me dijo, páguense con ellos para que se para con nosotros un policía. Preciosa, ponte el cinturón, porque aquí en seguridad no quiero, ¿eh? Aquí no quiero que al rato digan que un joven salió volando, porque... Con una joven aparpada. ¡Hola! ¿Por qué andas? Bueno, bebés, ya llegamos aquí a... Perdón, bebés, te derrumpí. Llegamos a Playa Navillero, venimos con Carlos, con... ¿Aún estás? ¡Jotos! La Sergio, la familia, de Carlos, pues mía no, ¿verdad? Pero como quiera que sea, adoptada ahorita soy. Claro que sí. Y la gente no... La más bienvenida al novillero. Y ni modo, así que vamos a topar. Yo tengo como... La edad de Esteban y Esteban y la traí en la panza cuando vine la última vez aquí y obviamente pues no me tocó disfrutar tanto, así que vamos a ver, ¿será que hoy conocemos al gran amor de la vida? No lo sé, bebé, pero por mientras disfrutamos el equivocado, mientras llega el indicado. ¡Cómo no! Metele nitro, papi, te veo muy lento. A ver, dale los botes. Me dolió hasta el alma. A ver. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Bueno, si tú eres la más soltera del evento, te aconsejo que te vengas aquí. Fin de semana de Semana Santa, pero si es acá, sales casada mínimo, con novio una remangada si te van a andar dando pregunta para la gente de palmar de esposas dice que todo si dice que mira, recomendado por las mamas de los doctores verdad que si? si, si 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 Dice, yo a ti también, es solo que te quiero comer, de que voy a nacer. ¿Cómo se llama? Dice, te comien, me gusta, se me respeta, y tengo que ir a ti, yo también te apeta, y te di mi madre la noche soltera, y aprovechando, y me voy a comer, a la vida de ti. ¡Evani! Voy para acá, voy para acá, sale. Ok, ok. ¿Cómo te llamas? Sembró la raza. ¿Me vas a venir? No voy a llamar porque bajaron a muchos años. Me estoy muy molesta porque yo iba por esto, yo me hicimos a ganar, sinceramente. Bueno, 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 la pancierta. ¡Suscríbete! 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 ¡Como quiera que sea! Nos caímos! ¡Como quiera que sea ya me caí! ¡Como quiera que sea ya me caí y ya gané! ¡Me caí en mi prospecto de marido! ¡Qué vergüenza! ¡En sus narices! ¡Para que sepa cómo está el pedo! ¡Para que sepa lo que es! ¡Para que sepa cómo está! ¡Así me quieres! ¡Si me quieres! ¡Precioso! ¿Me vas a querer si o no? ¡Si no, mejor nada! ¡Si no, mejor! ¡Mejor cagada! ¿Y si no, mejor? ¡Mierda! ¿Y si no, mejor? ¡Cagada! ¿Y si no, mejor? ¡Mierda! 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 ¡Ya! ¡Arriba el escándalo más sexual! ¡Llegamos a donde se dice ser que son las más buenas gorditas! ¡Y es que! ¡Le digo una cosa ya! ¡Le voy a arreglar sus videos! ¡Pero! ¡Ya no hay! ¡Es pura tostada! ¡Es pura tostada! ¡Pues ni modo! ¡Pues ni modo! ¡Nos va a tocar! ¡Comer! ¡Lo que haya! ¡No gorditas no tienen! ¡No gorditas no tienen! ¡Gorditas en sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡De esas! ¿Con papá o sin papá? ¡Con papá! ¡Ay! ¡Yo quiero una de esas! ¡Una es cuatro! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Me las voy a comer! ¡Pero como quiero que sea, las voy a pedir! ¡Me las voy a pedir por si me las como! ¡Por sí! ¡Y si no, ni modo! ¡A la cerca es la más encargada de mi vuelta el día de hoy! ¡Y ni modo! ¡Y ni modo! ¡Ya pedí yo tres gorditas sencillas! ¡Tres gorditas sencillas con extra cubo y! ¡Y sin salsa! ¡Y sin salsa! ¡Sin salsa! ¡No! ¡Esto la tiró! ¡Es sin querer! ¡Una disculpa! Una disculpa primero que nada ¡Me pongo a hacer un trato y te pago! ¡Para ocultarle la salsita de esta mujer! ¡Como sea! Unas gorditas con... ¡Con poca salsa! ¡Unas gorditas sin salsa! ¡Ya! ¡Ya vamos a cenar! ¡Ya! ¿Para irnos a donde? ¡Pause bebé! ¿Dónde vamos a ir? ¡Al baile! ¡Vámonos al baile! ¡Vámonos! ¡Vámonos al baile! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Y modos! ¡Enchiladita para el coraje! ¡Una enchilada para lo molesto que agarrar! ¡Una enchilada para lo molesto que agarrar! ¡Uy molesto estoy yo! Yo, como sé, me comí un enchilado ahorita y vemos si puedo con este gran trabajo que el día de hoy me están presentando. No lo sé, no lo sé, pero vemos. Vemos, dijo el cielo. Vemos, sí. Tengo frío, ellos están ahí en el baile. Yo tengo frío, ni modillo. Como que quiera que se yo ya salte, yo me robé esta gran leche para cenar porque a mí me gusta mucho de esta y ni modo, la gente no está soportando últimamente. Quien no comió leche en polvo no sabe lo que es la humildad y ni modo. Hay una teoría conspirativa acerca de que cuando yo como algo y me gusta, bailo. Y sí, efectivamente, aquí van a comprobarlo. Chéquense esto. Es de leche de la que dan del gobierno. Bueno, pero güey, quien no ha probado esa leche, hoy irá, ah, 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 sabe que esa leche es la más top comiéndose la cucharada. Yo me la robaba de la cena de mi hermana porque yo viví de chiquilla con mi hermana. Luego les platico esa historia, pero irá, no me voy a aventar unos pinches mortales. Ah, ah, sola, sola, chica, sola. La neta sí, todo sí y lo saben, si yo bailo, la comida está buena y ni modo. Bueno, buenos días, alegría, buenos días, corazón, buenos, ay, perdón, buenos días, princesa. Mira la cara de la gran, la gané y todo. Yo como sea ya estoy producida. Ya trae rostro. Ya estoy lista para irme al gran desfile y ya gané, ya gané. Que si dudan de mis grandes servicios de maquillaje preciosa, ve este rostro después de estar además de, sabe cuántas horas en la playa y todo el truco, ya ganamos, ya. Vamos a desayunar y a ver qué nos va a dar este día dos, como sea. Vamos a dar un truco. Habemos muchos invitados, hija, el día de hoy, se sabe. Ya estamos aquí en el gran desayuno, ahí está el papá de Carlos, Kike nos recibieron para el gran desayuno aquí en la casa. Y nos vamos a chingar, este, unos, ¿son ejotas o son nopal? No es nopal. Nopalitos, este, huevito con jamón y frijolitos con quesito. Y un café, niña, porque si no, yo no revivo. Ahí está. ¿Sabes, güey? ¿Te acuerdas de la otra vez que fui a cierto bar que no voy a decir el nombre porque no le voy a dar publicidad? Porque sinceramente estoy muy molesta porque me tomé cuatro cervezas, güey, y amanecí pésima, fatal. Y ahorita, ya ves que ayer me puse hasta el huevo. Y mira, el gran rostro y gran todo. Que bueno, chiquillos, ahorita ya... Bueno, chiquillos. Ya nos vamos a ir ahorita a comer a dónde? A tantitos. A tantitos. ¿Y ahí qué o qué? ¿Cómo está el pedo? Pues es botanero, centro botanero, hay unos nuevos ahorita. A ver si dan con... El ancho. A ver si dan el ancho. Ay, ya voy, no voy a salir acá estoy. Ay, ya voy. Así. Que se ve la gran cuerpa y todo el truco. Y como quiera tú, la hacienda de fondo. Mi modo. Ex hacienda, porque verdaderamente ya está en ruinas. La ruina de la deshacienda donde dicen que puedes ganar en la noche. Te aseguro que sí. Y si da, pregúntale al Sergio. Que él ya ganó. Después de tres horas de producción, nos fuimos a los Otatitos. Es un lugar donde hay varios botaneros. Y nosotros llegamos aquí a este que es la Isla de las Garzas o algo así. Y la neta está muy chido. Las vistas, bebé. Las vistas que tienes aquí, o sea, está muy padre. Niña, si te gustan las opciones, este es el lugar indicado. Si andas por aquellos rumbos de Nayarit, claramente, porque a mí me encantan también los de Aticama. Pero aquí, preciosa. Y no, hasta estoy dando un gran rostro, para que sepas más. Mira nada más esta chulada. O sea, literal, lo sacan y te los están abriendo y todo bien deliciosísimo. La neta, recomendado por las mamás de los doctores. ¿Qué? Ahí con la granza de ese huichón me estaba chingando. Un ocióncito, la botana. O sea, para volver a agarrar pilas y continuar con esta travesía hacia la playa otra vez. La gran botana y ni modo. Como quiere que sea, baby, ya llegamos. Ya andamos aquí arribando. Estamos viendo a ver si ya está el gran desfile y todo el troco. Estamos en una de las extensiones de playa más largas de Latinoamérica, chiquillos. Y sí, está aquí en Nayarit, chiquillos. Porque está como muy virgen, todo está muy bonito. Y sí, miren, turismo nacional, pero sí me encantaría que gente más todavía conociera. Así que se me ayudan suscribiéndose claramente, dándole like, compartiendo. Me ayudarán un chingo. Así que miren, disfruten todo esto del iris. Ahorita lo que va a pasar es el desfile. Estamos aquí con la familia del Carlos. Amigos, todos aquí. Mira, no te escondas. Mira, mira. Pues no soportaron el gran cambio de outfit, miren. Ajá, jala. Ese ya me lo he puesto como dos, tres veces, pero la verdad es que es de mis conjuntos favoritos. Así que ni modo. Y ahí ya comenzó el desfile. La verdad son varios carros alegóricos con negocios locales, gente de la comunidad. Sobre todo gente de la comunidad. Estaban dándolo todo. También me encantó este concepto que traían lo de apto no compres, de una casita donde pues ayudan a los perritos. Y el gran truco, niñas. Ay, no, eso parece otra cosa. De los antros, de los bares, de los clubs que están ya más acá en Tecuala, en Acaponeta y así. Pero más que nada en Tecuala. La chica de la noche y mi hermana, que era la que andaba sacudiendo el truco. La traían al final del carro, pero niña, era la que brincó más. Sin censura, eh. ¿No estás casado, eh? Ok, excelente. ¿Estás casado? Está lindo, madre. Aquí está tu esposo. Está trabajando. Le vale, madre. Omani, suéltalo y báilale. Muevese lo que pueden tener un verso. Porque ahorita empieza lo bueno. Suéltalo que traes tú. ¡Sale mi gente! ¡Cómo vamos! Quiero que se diviertan. La neta están bien apalados. Eso no me gusta a mí. La neta está... Como quiere que sea, la gente amaneció. Muy devastada, preciosas. Claro que sí. Y esa soy yo. Y los chiquillos. Pero como yo tengo una misión en esta vida, pues tuve que levantarme, despedirme. Y ahora sí, vamos, babies, rumbo a los grandes Mazaclanes. ¡Claro que sí! Él toca el turno a Mazaclan. Este novillero ya lo dio todo. Ya lo di todo. Ya fue todo por ahí, amigos. Así que tengo más amistades que me andan esperando. Así que acompáñenme a esta segunda parte de Semana Santa 2024, babe. Ahorita son días de ponerse bien asterix. Yo hago vlogs para YouTube, entonces me toca. Ahorita voy para Mazaclan justamente. ¿De dónde estás? Yo soy de Tepic. ¿De Tepic? Sí, ¿sabes? ¿Mande? Pues a Netflix. ¿No estás sola andando en el carro? ¿Andando en el carro? No, no andas sola. ¿Andaba con unas amigas que son de San Cayetano? Sí. ¿De San Cayetano de acá? No, de San Cayetano de acá no. San Cayetano de aquí. ¿Ahora qué es? ¿Domingo o sábado? No, es sábado. Ay, Dios mío. Ya no sé ni qué día ando. Voy a preparar la técnica aquí con taquería Nachos para que se dejen venir. Está aquí en Acaponeta. ¿Verdad? Acaponeta. Aquí es donde está la gasolinera. Me voy a chingar un menudo. Chiquito, un cafecito para continuar el viaje en masa. Pues yo me andaba, dice, que enchinando la, no enchinando, ondulando la gran greña, chiquillas. Y me ando quemando el coco. Ya me pedí algo de comer. Porque la verdad, pues me dio hambreita de mujer. Así que me voy a comer esta pizza y vemos qué pasa. Pues como quiere que sea linda, ando ya. Y ni modo, me quemé la cabeza. Pero con el gran ondulado. O sea, así es como me gusta, así, la neta, no me gusta como que traer con muchos trucos. Y les decía que me pedí una pizza. Pizzita. Yo claramente, tú y yo sabemos que no me voy a comer. Tú y yo sabemos que me voy a comer un pedacito y ya. Pero, pues quiero andar linda y la verdad, como voy a tomar. No quiero que se me suba y pues tengo que comer algo. No había más que desayunado los granitos con poquito menudo en la mañana. Porque tampoco me lo acabé y ya saben que no puedo comer tanto. Y pues era todo lo que traería en el estómago. Entonces, agarré esta pizzita que es con, con pollo. No me voy a enfocar en comerme el pollito. Y pues vemos. Ahorita voy a ver. Ahorita voy a hacer la gran pasarela. De qué es lo que ha decidido de traje de baño. Ni modo. Ok, esta es la oficina chiquillos del día de hoy. Aquí en Mazatlán. Traigo la gran chanclita y ni modo. Todo muy cool, todo muy tranqui. Sí, se supone que iba a ir con mi amiga a Onaki. Pero no me contesta y así. Y la neta a mí me caga y me estresa que la raza sea así. Espero que sea un malentendido. Porque también las redes están fallando mucho. El internet no sé realmente qué es lo que está pasando. A mí se me quita el 4G y se me quedan solamente las barretas para llamadas. Entonces, no sé si es eso. No sé si es otra cosa. O sea, ya la neta no sé ni qué pedo. Estoy muy molesta también. Bien, entonces ya, la neta lo que yo vine es a relajarme. Se cancela todo, chiquillas. Se la pijama. Y como quiera que sea aguitada, pero en Mazatlán. Se cancela. Nos llegó la de preciosas. Y cuando llega, no hay nada. Deja ni Semana Santa que te la quite. Voy a ponerme o pedir algo de comedia. Espero se me pase. Pues aquí la chica al día siguiente ya había amanecido bien. La neta sí me dio un bajón bien feo. Pero pues ni modo. La vida continúa. Hay que seguir. Hay que darle. Y ese día, perdón, dije me voy a despertar. Me voy a arreglar. Me voy a poner linda. Y que sea lo que Dios diga. Y ahí me veía re linda. Díganme que no. Díganme que eso es mentira. Para darle unas cachetadas a quien diga eso. Porque linda, linda estoy y me veo muy bien. Y lo sabes. Ese vestido es de Glam Shot. Mi tienda en línea. Pueden ir ahí a adquirirlo. Glam Shot MX. Este, estamos en Instagram. Y pues nada. Me fui a desayunar. La verdad, súper rico ahí por el malecón. Y después de eso reposé un rato. Me fui a caminar. Ya iba a comer. Cuando andale aquí en las letras. Escucho algo. Y qué creen. Era el compa camarón con la preciosa. La preciosa. Yo la maquillé ya una vez vino acá a Tepic. Y pues la conozco. Me conoce. Llegué a saludarla. Y me dice, ¿dónde vale? Voy a comer. Dice, ay, pues vámonos a comer. Vamos a ir a comer. Ahorita están promocionando esta película que es Mi Gallo. Va a estar en cines el primero de agosto. La premier va a ser en Culiacán. Va a estar muy top. Pues ahí me chingé unos ostioncitos. Estaba muy padre el cotorreo. Nos echamos el gran truco. La gran bailada. El gran cotorreo. Así que miren, un día antes llorando y al otro día cotorreando con los grandes. Y ni modo. La raza no va a soportar sinceramente. Ser pervertidos en cualquier parte del mundo. No, tienes ganadera. Mira, ya calamos el elevador. Ya calamos en el carro. Ya calamos adentro de la farmacia. Ya calamos en el octo. Nos falta la pulmonía. Nos falta la pulmonía, preciosa. La princesa. ¡Espérate, grámanos! ¡Espérate! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Una, dos, tres! ¡A ver! ¡A ver! ¡Espérate! ¿Cómo le haces para tenerla tan contenta? No falla el mañanero, la limpiada coronal, que belleza, que belleza, arriba el mañanero, tóxica, mi hermana está bien a gusto, está bien contenta No falla el mañanero Dice, ay, se parece a la que va aquí allá en Nayarit y que sabe qué Yo escuché, dije, soy yo, yo te conozco, yo sé quién eres tú Y como que no me la creía, de que era yo, o sea, de que, pues así Yo, yo, yo te conozco, yo te ubico, ay, es que me quieres tomar una foto con la presidencia Ay, yo ahorita le digo, salió del baño a la presidencia, te tomas una foto Dice, es que, que no sé qué, que no sé qué Y le digo, sí, güey, es que yo te, yo te ubico, yo sé quién eres Le digo, tú ibas conmigo a la escuela, sí eres tú Le digo, sí, no te estoy diciendo que soy yo Le digo, yo, es que la muchacha que yo conozco estaba gordita y que no sé qué Le digo, sí, pero pues me operé Y luego me operé y pues, pues soy yo Pues soy yo Pero sí estuvo como que muy random porque no podía No es que no sea posible, que no me reconozcan Sí, no, no creo Pero bueno Vemos, datos random de andar en el escándalo Outfit número uno No me convence, pero bueno Es lo que hay O este de aquí También está esta otra opción Que te vengo manejando el día de hoy Chola De la 2 de agosto Soy Y ni modo Pues ganó el número uno No me encantaba Pero ganó Y ni modo Y con esto me despido Muchas gracias por ver mis videos Este fue mi último drink de la noche Los quiero mucho Síganme en mis redes sociales Estoy como Maya Arteaga En Facebook, Instagram, TikTok Y aquí en YouTube Los quiero Bye bye Adiós 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 Adiós